¿Qué estás haciendo, Coy? Aquí, lavando mi bicicleta con agua que traje del río. Date una apuradita, chico, y no aguastes tanta agua. ¿Apurarme? No, eso no puede ser. Los morrocoyes los tomamos todos con mucha calma. Yo te voy a ayudar. No necesitamos tantos tobos. Con un solo tobo y un poquito de jabón es más que suficiente. ¿No te parece? Pues sí, tienes razón. Mira, quedó limpiecita. Usando el agua con moderación, podemos lavar hasta un gran camión. Ay, te salió un verso sin mucho esfuerzo. Mira, mis manos también quedaron bien limpiecitas. Lavar nuestras manos con agua y jabón nos mantiene sano. Mi papá tiene razón. Desde que yo era chiquito, mis padres me enseñaron a lavarme muy bien las manos. Antes de comer, después de jugar y después de ir al baño. Por eso es que yo casi nunca me enfermo. Es que el agua y el jabón nos brindan protección. Muy bien dicho, Coy. Ay, qué calor. Me dio mucha sed. Voy a tomarme un poco de esa agua que quedó ahí en el tobo. No, párate ahí, Coy, ni se te ocurra. Esa agua no se ve limpia. No está tratada. Mira, no ha sido filtrada, ni hervida, ni mucho menos clorada. ¿Clorada? ¿Y eso qué es? Clorar significa cuando los adultos agregan una gota de cloro por cada litro de agua. Se deja actuar por 30 minutos y se guarda tapada. ¡Claro! Eso es para evitar que haya criaderos de mosquitos. Y así tendremos agua potable y la podemos beber. Tú sí sabes, Funky, tienes razón como siempre. Debemos cuidar la calidad del agua que consumimos. El agua es vida. Sin ella no existiríamos. A propósito, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. ¡El agua es muy importante! ¡Todos la necesitamos! ¡Morrocoyes y elefantes! Pero qué poeta, Coy. Te salió en rima. Muchas gracias, muchas gracias. A mí también me gusta la poesía. ¡Ay, ay, ay! Parece que va a llover. ¡Qué bueno! Así no tendré que regar las matas y ahorraré agua. ¡Ay, yo lavando la bicicleta no juegue! Bien lo dice el refrán. Cuando morrocoy lava, llueve. Bueno, yo me voy con mi bici limpia. Estoy muy contento porque voy a visitar a mis abuelos y aprovecharé para reparar una gotera que hay en la batea. ¡Hay que cuidar cada gota de agua porque se agota! Yo también me voy a mi casa. Tengo que llevar agua para que mi mamá la ponga a hervir. El agua limpia evita enfermedades como diarrea, parásitos, hepatitis, fiebres, gripes y muchas más. Agua limpia es salud para todos. Hoy hemos aprendido una gran lección. Hay que hervir el agua, usar la razón. Y no olvidar que también es protección. Lavarnos las manos con agua y jabón. Tun, 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 tun. Adiós, Coy. No olvides ponerte el casco. No, no lo olvidaré. Protegerlos es lo más importante. ¿Quieres la colita? No, no, muchas gracias. Caminar hace bien. Ah, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!